A tu beba ya la vi por dentro, yes El dinero nunca pierde tiempo, no, no Contra la pared, tú no, si le tuve que un comparo Trago porque la tenías con C Desde acá, qué rico se ve No sé bien qué hay, pero no, el bajo otra vez Flores, azules y kilates Y se me tira que me mate Flores, azules y kilates Y se me tira que me mate Coventura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiada noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura La Rosalía Vamos Vamos y esperamos Pa' que quede Vamos y esperamos pa' que quede Porque no te duro Porque no te duro